Por sus trabajos sobre el arte popular en la Ciudad de México y su activismo político, la fotógrafa italiana Tina Modotti es recordada por el buscador Google a 121 años de su nacimiento. Así, la plataforma dedicó su dodo de este 16 de agosto al artista de la lente, nacida en 1896, que llegó a México en 1923 para convertirse en una activista revolucionaria perteneciente al Partido Comunista Mexicano. La fotógrafa nunca estaba quieta. Tina Modotti se negó a ser un observador silencioso detrás de la lente de su cámara. Después de todo, no puedo resolver el problema de la vida perdiéndome en el problema del arte, reseñó el buscador. En México, Modotti hizo amistad con artistas como Antonieta Rivas Mercado, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Pablo Neruda, José Clemente Orozco, Blanca Luz Brum, Vitorio Vidali, Nahui Olin, María Teresa Montoya y Frida Kahlo. Su fotografía cambió de foco para representar a los trabajadores cotidianos y el arte popular extraordinario de la Ciudad de México, que incluía documentar gran parte del movimiento mural mexicano, agregó Google. En 1931, la italiana decidió colgar la cámara y dedicarse por completo al activismo político hasta el 5 de enero de 1942, cuando a los 45 años murió de un ataque cardíaco en la capital del país, Notimex.